Dicen que el tiempo guarda en las bastillas, cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. El trayecto en el interior de la Catedral Metropolitana significa que en estos momentos el Papa Juan Pablo II... Mucho Papa, mucho Santo Padre, predilino la paz, no pasa nada con la pega, ha llamado a nadie todo el día. ¿Qué pasa contigo, Pacheco? ¿El intervoto, el comunista? ¿Qué pasa? Uy, es un padre de familia, tengo que parar la olla, es decir, ¿qué pasa? En el interior del templo besan las manos de su santidad el Papa Juan Pablo II. Vamos primero con Eduardo Segovia. Contento, ansioso, yo soy un fan más de la serie, no he visto el primer capítulo, leo obviamente todos los capítulos, pero después que voy a grabar, grabo mis partes, después como que me trato de olvidar de lo que hice para sorprenderme, igual que toda la gente, todos los domingos. Contento, contento del cariño de la gente, que la gente se sienta representada en la serie, creo que viene a reemplazar como el álbum de fotografías familiares. Estas son fotografías que se mueven, está el recuerdo y los personajes que están muy bien posicionados en la gente. Se viene como un crecimiento del personaje porque llega a una paternidad, es padre y por lo tanto tiene que hacerse cargo y tiene otro tipo de responsabilidad, ya no solo pensando en él, sino que pensando en su hijo. Y en cómo mantener también unida a su nueva familia, que es él, su hijo y la Paola. Entonces el tema de esta temporada para él es cómo compatibilizar y cómo hacer que más o menos se mantengan equilibrados estos dos polos, que es la familia y la pega, que es esta nueva pega que ya es algo que lo apasiona. Pegajosa, no se asuste si soy yo. Yo respondí a lo que el guion estaba escrito, así es que el guion decía eso y había que hacerlo de esa manera y creo que se vio bastante objetivo en términos de poder mostrar personajes que son un tanto esquematizados y a veces vistos de un solo ángulo. Pero, o sea, para esta temporada, bueno, viene todo el desenlace que queda ahí, pues, donde tenía que quedar. Ahí está entrando. Miren que hay alta gente. Le puedo decir a mi papá que nos va a dejar, pero espere, 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 estoy viendo la tele. Ya, mamá. Ya, pues, déjeme ver la tele. Venga, venga, viene el papá. Espero todo el éxito para la serie y también le pido a la gente y lo invito a no perderse esta temporada, los 80, que está muy linda. No es tan terrible como la anterior, así que no van a sufrir tanto porque hay mucha gente que me dice, no, yo no veo los 80 porque lloro mucho. O para mí es demasiado terrible, me hace acordarme de muchas cosas. Entonces, esta temporada está mucho más tranquila. La gente va a ver cosas mucho más cotidianas y eso también te acerca al público porque, claro, si bien es cierto, había gente, o sea, estuvo muy dividido el país porque uno estaba de un lado, otro estaba del otro. Todos hacíamos igual al final las mismas cosas, ¿cachai? Como ir a comprar bebida los domingos o el fin de semana porque la bebida era para el fin de semana nomás. O, no sé, juntar laminitas para el álbum, ¿cachai? O escuchar a los prisioneros, habían cosas que teníamos todo en común y eso es lo lindo de la época también. De alguna forma, como que había más clase media, entonces las cosas eran un poquito más equitativas. Tenemos las mismas expectativas que siempre. Que finalmente es la alegría de que el público vea el trabajo que uno hace. Ese es nuestro parámetro. Fue una temporada difícil de hacer. Por diferentes motivos estuvo bastantes obstáculos en su gestación. Y eso yo creo que a la larga mantuvo al equipo muy atento para no bajar la guardia. Y eso le dio un plus a las grabaciones que espero que se vea en la pantalla. Tiene una carga diferente esta temporada. Todos estamos más viejos, estamos más recorridos, por decirlo así. Y esa madurez también espero que se vea en la temporada y que la gente la reciba positivamente.